En la noche estrella bajo un manto de plata Mis sueños se despiertan como luciérnadas al alba Las estrellas titilan, susurran secretos al viento Me sumerjo en un mundo donde todo es perfecto Sueño deslumbrante para un viaje sin fin Las penas se desvanecen, solo existe el confín Las olas del mar me arrullan, las montañas me abrazan Con este sueño mágico mi alma se relaja Caminando por senderos de luz y fantasía Encuentro criaturas místicas danzando con alegría Los árboles me cuentan historias de antaño Y las flores despiertan mis sentidos como un canto temprano Sueño deslumbrante para un viaje sin fin Las penas se desvanecen, solo existe el confín Las olas del mar me arrullan, las montañas me abrazan Con este sueño mágico mi alma se relaja Las estrellas se alinean formando constelaciones Y yo me elevo hacia el cielo sin restricciones Las melodías del viento me envuelven con un suave abrazo Y en este sueño deslumbrante Encuentro mi espacio Sueño deslumbrante para un viaje sin fin Las penas se desvanecen, solo existe el confín Las olas del mar me arrullan, las montañas me abrazan Con este sueño mágico mi alma se relaja Cuando despierta el alma llevaré este sueño conmigo Como un tesoro escondido en el rincón más antiguo En los sueños deslumbrantes encontramos la verdad Y en cada nota de esta canción vive la eternidad En los sueños deslumbrantes encontramos la verdad Y en cada nota de esta canción vive la eternidad La verdad é que los sueños deslumbrantes La verdad es que los sueños deslumbrantes Esas revistas, menos las wandegstruars Y es como si no tiene es que el sueño Y es como si changes que el sueño La verdad es que los sueños deslumbrantes Ver la терmática